Quiero comentarle a todos ustedes, ciudadanos del Departamento de la Policía de Magdalena Medio, que seguimos realizando campañas de prevención dirigidas al sector comercio, al sector turístico y a todos los ciudadanos en general, en el corregimiento del Llanito, en Orgalucía y en toda la ciudad de Barranca Bermeja, donde les explicamos las distintas modalidades de extorsión como lo es la clásica, la menor cuantía y el falso servicio y les damos unas orientaciones de autoprotección y les decimos a todos ustedes, acérquense al gable de la policía aquí les podemos recibir una denuncia segura o pueden comunicarse a la línea de atención gratuita 165 aquí les daremos una orientación específica para poder resolver este caso